Ya saben que en Televisión Española esta semana estamos concienciados con la discapacidad intelectual. Hoy nos vamos a acercar a dos proyectos educativos que tratan de mejorar la inclusión de los alumnos con capacidades diferentes. En esta aula el jueves es un día especial. Los alumnos con discapacidad intelectual preparan las actividades que por la tarde compartirán con sus compañeros del otro cole. Trabajamos muchísimo el tema de la socialización, de las relaciones, el tema del juego, todo lo que sería ese mundo de inclusión es el que trabajamos allí. Les acompañamos y comprobamos que para los otros niños la clase conjunta también es una fiesta. Aquí mediante el juego o la música se trabaja la socialización, la experiencia que este curso cumple 12 años siempre se recuerda. Me parece genial, me parece guay. Son muy simpáticos. Es un proyecto de valores para que aprendan a compartir, a ayudar. Víctor acude desde hace tres años al aula para niños autistas integrada en el colegio Hipatia. Comenzó a hablar con ocho años, hoy tiene once. Expresa sentimientos, gasta bromas, su evolución ha sido espectacular. También aquí utilizan la música para la inclusión con actividades comunes. Favorece muchísimo todo lo que son las relaciones interpersonales y poder aprender como el resto de personas, jugando, compartiendo. Proyectos diferentes con un objetivo común, educar en la riqueza de la diversidad.